Estamos con un vecino de Cocachacra que quiere hacer una denuncia, por favor. ¿Cuál es su nombre y qué cargo tiene, caballero? Muy buenos días, señores televidentes. Soy Fulgencio Ruiz Herrera, soy nacido en Moyendo, soy Islay, estoy en Cocachacra actualmente y soy presidente en este momento de la Acción Pro Vivienda Integral Productiva, Taller, Granja Huerta y otros, General Ejército Perúano Leonidas Rodríguez Figueroa. ¿Desde cuándo se ha fundado esta asociación, señor Fulgencio? Esta asociación está fundada el 3 de julio del año 2012 y desde la fecha 11 de julio de 2012 también venimos haciendo una gestión ante el gobierno regional de Arequipa para que las pampas de Cachendo sean respetadas como una área agro y de expansión urbana. Porque no es justo que la minera en estos momentos pretende invadir todas esas pampas de los 1.397.41, 30 hectáreas que son del pueblo y que están registrados actualmente a nombre del Estado peruano. O sea, esos 1.397 hectáreas no son en absoluto, categóricamente lo afirmo, que no son de propiedad de la SAUDER Perú Cooper Corporation. Lo que pasa es que la SAUDER quiere acaparar esos terrenos para envenenarlos con la lexiviación del cobre, que en el futuro que dice que va a funcionar ya. Lo dudo. Señor Fulgencio, esta área que usted menciona, ustedes están gestionando ante la región, ¿cuál es el avance que tienen ustedes? En estos momentos ya hemos agotado la vía administrativa porque lamentablemente en la ciudad de Lima las autoridades, como todo el país está corrupto, está corrupto, lo digo así, pero no podría personificar, pero hay que investigar qué personaje es en la superintendencia y bienes nacionales en Lima, le ha dado una simple acta de entrega a la SAUDER para que estos terrenos pasen a la SAUDER en este momento. Pero en registros públicos, que es la única entidad crediticia en este momento a nivel del juzgado, está a nombre del Estado peruano. En todo caso, esos terrenos son del pueblo para el pueblo y ahí vamos a desarrollar el gran proyecto Cachendo. ¿En qué consiste el gran proyecto Cachendo? Bueno, consiste en que ahí vamos a hacer las casas huertas, casas granjas, una gran ciudad moderna, ecológica y productiva. ¿Por qué? Porque cuando la minera empieza a hacer su extracción de nuestras minas, que dicho sea de paso, son nuestras riquezas, toda esa contaminación va a afectar todo el Valle de Tambo. El Valle de Tambo está entre cerros y esa gente, esos seres humanos, ¿dónde van a escapar? ¿Ustedes creen? Esa gente va a escapar, va a ir al proyecto Cachendo, que está a una altitud de 1.050 metros sobre el nivel del mar. Ahí sí podrían salvar su vida, frente a la contaminación que va a dar la minera SAUDER. Eso es lo que la gente tiene que tomar conciencia. Pueblo de Moliendo, pueblo de Cocachaca, toda la provincia Islay estamos diciendo que este domingo vamos a tener una gran asamblea general, una gran asamblea popular en el local comunal del pueblo joven Tupac Amaru, del distrito de Cocachacra. Ahí vamos a explicar lo que le estoy explicando sucintamente a usted, señor peruano. Señor Fulgencio, ¿cuántos asocian este grupo que usted impulsa? Este grupo ha empezado con un mínimo consciente de 150 personas en este momento, perdón, en el año 2012, pero en este momento la mayoría de Cocachaca, la gente que trabaja en la chacra, los campesinos, los hijos de los obreros, los pequeños empresarios, la gente ambulante, todos quieren este proyecto porque abarca para más de 5.000 socios, señor periodista. Correcto. En todo caso, aún todavía no hay nada concreto de la región, de lo que ustedes están haciendo. ¿Hay un avance? ¿Hay una promesa de titulación? ¿Cómo va el asunto? El avance es que nosotros hemos logrado que en el año 2014 que el gobierno regional de Arequipa los inscriba a estos 1.397.41, 30 hectáreas, que los vamos a defender a muerte, en primer dominio, reglitos públicos. Usted va en este momento a reglitos públicos, esos terrenos son del Estado y no son de la minera. Vuelvo a reafirmar. ¿Usted se ha reunido con Chamilo Osorio, o con las funcionales, para que estos terrenos sean cedidos, donados, comprados, vendidos a ustedes? No. La ley 29.151 indica que solamente los terrenos del Estado se pueden vender en adjudicación directa, pero a un precio... No estamos pidiendo a un precio social, no comercial. Queremos precio social, precio arancelario en todo caso, de acuerdo a la canasta básica familia, pero no queremos precio comercial. ¿Qué ha respondido la región al respecto? Bueno, en la región todavía estamos en tratativas, lamentablemente toda la ley tiene que cambiar en el Congreso, o sea, todos los gobiernos regionales dependen del Congreso. Si la ley cambia, nos va a tener que dar precio comercial. En todo caso, la lucha no está contra la ciudad de Yamilo Osorio, está contra el Congreso de la República, que no hace nada, que no saca leyes a favor del pueblo. Todas son las leyes para las grandes transnacionales. Es decir, todavía no hay nada. Como le vuelvo a repetir, lo que hemos logrado, que esos terrenos sean respetados a favor del Estado. Están inscritos en primer dominio a favor del Estado por el gobierno regional de Equipe. Es lo que esta asociación ha logrado en el año 2014. Ahora, para adelante, ¿qué estamos haciendo? El domingo vamos a hacer la presentación de la distribución territorial de esas pampas de Cacheno del Chilcal, para que la gente se dé cuenta que esos terrenos tienen que ser para el Estado, para el pueblo, no para la minera. ¿A partir de qué hora va a ser esto? A las 10 en punto, los esperamos en el pueblo joven Tupajamaru, en el local comunista de Tupajamaru de Cocachacra. Ahí les vamos a detallar. Llevaremos los ingenieros, llevaremos los abogados, para que técnicamente, yo soy luchador social nomás, soy representante, soy responsable de esta asociación. O sea, no me voy a correr. Ya tenemos una denuncia de la minera Tiamaría, pero las denuncias, ya esos pan de cada día de la minera, por parte de la minera. ¿Y por qué las denuncian? Nos denuncian por usurpación. Cuando esos terrenos, nosotros hemos vivido, yo he vivido hasta los 6 años de mi vida, porque mi padre trabaja en el ferrocarril, somos muchos asociados de Cacheno, que hemos vivido, ahí tenemos muertos, y la SAUDE no nos quiere dejar pasar. ¿Hay documentos? Hay documentos, hay partidas de nacimiento, partidas de defunción, hay todo. ¿Documentos del terreno? Sí, sí, la tenemos. Yo la tengo acá, que está inscrito en registros públicos. ¿Con qué seguridad usted le transmite a los asociados que, haciendo la distribución de los espacios, ustedes vayan a tener la posesión del mismo, sabiendo que aún el gobierno regional no se pronuncia? Bueno, en este momento, la razón del pueblo, a veces, es la voz de Dios. ¿Pero por qué? Porque está judicializado esto ya. O sea, en vista que hemos terminado la parte administrativa con el gobierno regional, esto ha pasado al décimo juzgado civil, para que el juez se pronuncie si no los transfiero o no los transfiere. Ahora, la denuncia también no solamente es contra el gobierno regional, es principalmente contra las superintendencias de bienes nacionales, que haciendo una serie de legulidades, ¿cómo es posible que le haya entregado ese terreno de 1.397 hectáreas a la SAUDE? O sea, que el entreguismo del gobierno sigue latente. Y para el pueblo no hay nada. Nosotros, ¿qué queremos dar? Después dicen, traigan sus propuestas, traigan sus proyectos. Ahí está el proyecto para el pueblo. Y sin embargo, la entrega, con una simple acta, que no tiene jerarquía jurídica, por encima de una resolución, por encima de una ley, con una simple acta, la SAUDE quiere invadir, quiere invadir esos terrenos que son del Estado. No hay minas, ahí no hay oro, no hay plata, no hay cobre ahí debajo de esos terrenos. Ahí crecían las mejores árboles frutales. Ustedes tienen que recordar los duraznos abridores, que en el mercado ya no hay. Pero en ese sitio sí había, sí crecía antes. Había, teníamos nuestra escuela, nuestro campo de fútbol, nuestra iglesia. Era un pueblo, no simplemente una estación ferroviaria. Eso tiene que entender la ciudadanía. Era un pueblo, señor. Y ahí tenemos muertos. Y la Defensoría del Pueblo ya está interviniendo, felizmente, en este momento. El doctor Aranzamendi tiene el caso nuestro. Hace un mes y seguramente que en los próximos días ustedes también entrevístenlo a la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo es posible que la Defensoría del Pueblo va a tener que defender a las transnacionales para que se saquen todas las riquezas del Perú y a nosotros no nos dejen nada? Y encima quieren envenenar todas esas pampas con la legislación de la minera. ¿Cuánto se cobra por qué disimición de cada socio? Bueno, su pregunta es un poquito apurada porque lamentablemente eso tiene que decidir la Asamblea General. ¿Por qué? ¿Cuánto pagaba los 156? ¿Cuánto pagaba? 5 soles mensuales estamos pagando. 5 soles mensuales. ¿A los ruegos cuánto va a pagar? ¿Cuánto va a cobrar? Eso lo tiene que decidir la Asamblea General, señor. Sí. Y cualquier cosa, si ustedes están fiscalizando la parte económica, fiscalícelo también a la minera. ¿Cuánto dinero se tira del Perú? La pregunta es básica, maestro. Uno no tiene por qué molestarse. No, no, no. No es que no me molesto. Es que también hay que preguntar a la otra parte. Si a mí me preguntan lo mismo, hay que me digo la misma para todos. Le pregunto por su asociación, no por la minera. Ah, sí. No, pero también la asociación sí les va a rendir cuenta a ustedes, señor. Muchas gracias por la entrevista.